¡Ajale, échale! ¡Ajale, échale! ¡Ajale, apúntale pa' allá, hijo! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Inclitos, navegantes orientales, jinetes de altamar, guerreros, sapuráis! ¡Muchas, muchísimas gracias por habernos rescatado de las... ...de las fatídicas y terribles entrañas de esa... ...de ese diabólico Leviatán! ¡De verdad! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Échale! ¿Cómo que Leviatán? Se llamaba acá la chara o la ballena esa. Y acá estos güeyes me la arponieron. Y bueno, pues me mataron acá con la pobrecita chara. ¿Y a qué le digo? ¿Qué querían? ¿Que nos pasáramos toda una vida metidos adentro de esa chachalata? No, pues no, pero igual hubiera nos encontrado la manera de escaparlos. Y el pinucho. ¡Ay, güey! ¿Cómo te llamaste? ¿Qué te llamaste a una hora de que te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Ah? Señor, gracias por salvarnos la vida. Yo pensé que nunca íbamos a salir de este pescadote. No, 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 no. Gracias a este alto heroico, el imperio del sol naciente, ha tendido un puente inquebrantable entre nuestras muy lejanas, pero muy respetadas naciones. ¿Qué son los compañeros, eh? Sí, gracias. ¿Te va a querer a China? ¿Cómo no? ¡No! ¡China! ¡No! ¡Japón! Sí, pues sí, Japón, eh, pues es final bruto, eh. ¿Por qué es Japón? ¿Pues un poco más detección? No, pues es acá como decirle chivo a un americanista, hijo, no te manches. No, aguanta con mis águilas, hijo. No, perdón, lo que pasa es que estoy a su lado, pues me ofusqué, discúlpeme. ¿Qué? ¿Alguien le explique a ese güey? Eh, perdónelos, es que este güey está medio menso. No, merra, mi honra, no me te topor azúcar. Ah, chale, que es la tuya, mi nágrito, me cae nomás. ¡Chora! ¡Oh! 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 ¡Oh!